Muchas gracias. Buenos días, espero que me oigan bien y que puedan ver mi presentación. Me llamo Giorgio Sissimos, trabajo en la Fundación Europea para la Formación. Ven que en Italia, donde estoy yo, es un día bellísimo en este momento. Yo voy a empezar mi presentación agradeciendo a Técnica por brindarme esa oportunidad para poder hablar de los centros de excelencia y el trabajo que hacemos en la Fundación para desarrollar la excelencia en países fuera de la Unión Europea. Gracias a Técnica por ofrecernos esta oportunidad. Estamos muy agradecidos. Voy a empezar con dos preguntas, de hecho. Nosotros al empezar a trabajar en la Fundación empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué queremos? ¿Un buen centro de excelencia? ¿O queremos un sistema de EFP excelente? Y yo creo que la respuesta es evidente a esta pregunta. Lo que queremos es pasar de un centro de excelencia a un sistema de excelencia. Y este es un camino, un camino que nosotros llamamos la transición. La segunda pregunta es, ¿cómo se crea, cómo se desarrolla un centro de excelencia? ¿Es algo que cae del cielo? No, requiere años desarrollar este tipo de centro. Hace falta conexiones y de eso ya nos han hablado los ponentes anteriores. Hace falta conexiones con las empresas privadas, con el entorno local, con el mundo de la investigación, el desarrollo, la conexión, con estrategias de planificación, de formación. Así que un centro de excelencia para nosotros es lo que vemos en esa transparencia. Son motores para el desarrollo de la EFP, son casos de proveedores para buenos centros de formación profesional y son ejemplos del compromiso al cambio. Y eso nos lo muestra técnica hoy con el evento que están organizando hoy. Los centros de excelencia además son un buen ejemplo de un partenariado entre los distintos afectados relevantes. Ese es nuestro punto de partida. Es allí donde hemos iniciado nuestro camino tras el trabajo realizado por la Comisión. Hemos pensado que a través de este trabajo en los centros de excelencia podríamos abordar el desarrollo del capital humano. De hecho, nuestra fundación tiene que trabajar, tiene el mandato de trabajar en países fuera de la Unión Europea. Eso es relevante para nuestro trabajo, para mejorar el atractivo de la EFP. Eso es un desafío en todo el mundo. Y a través de esos centros de excelencia examinar los desafíos globales, por ejemplo, el cambio climático, los cambios tecnológicos y digitales, los cambios demográficos. Lo veremos más adelante cómo hacemos, cómo lo hacemos a través de nuestro trabajo en la fundación. En base a eso, hemos empezado a desarrollar una red internacional. Seleccionamos unos países de fuera de la Unión Europea. El año pasado realizamos un ejercicio de mapping, de mapeo, donde examinamos distintos ejemplos y distintas definiciones de lo que es un centro de excelencia. Luego pasamos a crear un registro para guardar toda la información. Seleccionamos los centros de excelencia y examinamos sus necesidades. La idea, finalmente, es a través de esa red apoyar y facilitar la excelencia y lograr más conocimiento. Este mapa no voy a mostrarles demasiado. Este mapa, estos son nuestros países con los que vamos a trabajar. Por supuesto, tenemos centros de excelencia en la Unión Europea y más allá en los países que vemos en el mapa. ¿Cómo empezamos con todo esto? Pues en primer lugar, nos acercamos a los ministros. Puede parecerles un enfoque que viene desde arriba hacia abajo, pero eso es necesario si vamos a tener impulso político. Así que nos acercamos a los ministros que trabajan en la EFP para que nos hablen de su formación profesional. ¿Dónde están sus centros de excelencia? ¿Qué hacen en esos centros? ¿Cómo lo hacen? Y examinamos su compromiso. Algo muy importante. No es únicamente estar orgulloso de una red, sino que hay que tener un compromiso con la excelencia. ¿Qué queremos lograr? Queremos lograr unos partenariados, actividades de aprendizaje entre iguales y queremos desarrollar herramientas. Son aparentemente tres resultados diferentes, pero en realidad están interrelacionados. Los partenariados están interrelacionados con las actividades de aprendizaje entre iguales y también las herramientas. Esta transparencia y la siguiente nos muestran las distintas dimensiones donde queremos centrar nuestro trabajo. Hemos identificado estas dimensiones en base a las necesidades que hemos averiguado gracias a los centros de excelencia con los que hablamos el año pasado. Nosotros averiguamos que la mayoría trabajan en el aprendizaje durante toda la vida. Eso es algo muy común en los centros de excelencia. El segundo, quizá el más evidente, es la colaboración entre la enseñanza y la empresa privada. Casi todos los centros de excelencia tienen un partenariado o alguna colaboración con las empresas. Eso les ayuda a crecer. La tercera dimensión donde queremos centrarnos es la pedagogía y el desarrollo profesional. El centro de excelencia depende mucho de un buen currículum que refleja las necesidades de la sociedad y también las necesidades de las empresas privadas. Y, por supuesto, depende de los formadores, del profesorado. Y luego la especialización inteligente. Eso es crucial. Es crucial que el centro de excelencia ofrezca competencias que realmente son las necesarias en aquellas áreas específicas que requiere cada comunidad local, cada área geográfica. Por supuesto, los centros de excelencia también se centran en la industria 4.0. Técnica es un buen ejemplo de helio. Y la digitalización, para que nadie quede atrás, eso es crucial. También esos centros de excelencia dependen de su autonomía y el desarrollo institucional. Y en este periodo de COVID hemos visto cómo estos centros de excelencia mejor pueden reaccionar ante esta situación de crisis. Y una de las respuestas que hemos logrado es que, gracias a su gestión, gracias a su autonomía, son más flexibles, más capaces de responder ante esas situaciones extraordinarias. Por supuesto, los centros de excelencia apoyan objetivos sostenibles. El cambio climático es uno de helios. Nosotros también trabajamos en lo que llamamos las competencias verdes a través de nuestras redes. Y el último pilar de nuestro trabajo es la inclusión social, ya que los centros de excelencia tienen una dimensión social. Por supuesto, para nosotros eso de hecho es muy importante. Hemos desarrollado, por lo tanto, un registro. Voy a saltar un poco más rápido estas transparencias. Este registro es como una base de datos, en realidad, de donde sacamos toda la información para nuestro análisis y también para dar esta información a los miembros, a los socios de la red. Y nos da la oportunidad de examinar aquellas áreas donde tenemos que centrar nuestra atención en el futuro. El registro es importante para nosotros. Una herramienta que hemos desarrollado recientemente, que lo lanzamos esta semana para su prueba, es la herramienta de autoevaluación. En primer lugar, para los socios de nuestra red, queremos que estos socios reflexionan, se autoevalúen en aquellas áreas que mencioné antes, las ocho dimensiones estas. Y queremos también que establezcan prioridades. Y, por supuesto, la herramienta no es únicamente relevante para los centros, sino también para la plataforma, nuestra plataforma internacional, para saber cuáles son las necesidades. ¿Cómo sabemos cuáles son las necesidades de los centros de excelencia si no tenemos el feedback de los propios centros? Así que esta información nos ayudará a analizar sus necesidades y a analizar el impacto de las intervenciones y así desarrollar conocimiento. Una especie de conocimiento colegiado, un conocimiento que compartimos y que difundimos entre los distintos centros de excelencia. Si hay algún tema que tenemos que tratar en los próximos, por ejemplo, dos años, ¿qué más podemos tratar? Y luego diseñar y revisar nuestro marco, testear su relevancia a través de su aplicación. Espero que todos estén viendo la presentación. Vuelvo a las transparencias. ¿Cuáles son las acciones que tenemos que tomar a través de nuestra red? Patenariados. De hecho, les llamamos subiniciativas, porque pueden ser subiniciativas que incluyen los tres productos que tenemos. Estamos desarrollando estas subiniciativas donde unimos un número de centros de excelencia para centrarse en un campo específico que se asemeja bastante a sus propias necesidades. ¿Qué acciones queremos poner en práctica a través de estas subiniciativas? Pues os mostraré un ejemplo de eso. Por ejemplo, la producción de actividades de aprendizaje entre iguales, el Erasmus Plus, de eso hablaremos mucho de Erasmus Plus. Y la red puede facilitar estas oportunidades y ofrecer oportunidades de movilidad dentro de la EFP. Estas subiniciativas, por ejemplo, un ejemplo de Elio fue la unión de dos centros de excelencia de Letonia y Estonia, conjuntamente con seis otros países. Allí lo ven, es un ejemplo práctico en aprendizaje basado en el trabajo, que es una de nuestras dimensiones y muy importante. Y con este grupo más pequeño, esta subiniciativa, está trabajando en este campo. ¿Qué es lo que están haciendo? Organizan sesiones de coaching, algunas sesiones son online, otras son presenciales. Y los centros de excelencia que participan en este partenariado pueden desarrollar su propio estudio para saber cuál es su situación en cuanto al aprendizaje basado en el trabajo. La segunda subiniciativa que ya hemos lanzado es un partenariado institucional con proveedores de la EFP. Y de nuevo nos hemos centrado en el aprendizaje en el trabajo, en el desarrollo del profesorado, en la digitalización. Allí participan los centros de excelencia de nuestros distintos países socios. Estamos ya trabajando en esas actividades de aprendizaje entre iguales, donde pueden todos participar. Y la tercera subiniciativa, de nuevo, es un partenariado entre centros de excelencia fuera de la Unión Europea y Estados miembros. Se trata de la autonomía. Estamos en este momento en el proceso de evaluación, así que no podemos hablarles mucho de esta iniciativa, esta subiniciativa en este momento. Esa es la idea. Aquí tenemos el calendario. Ven que hemos iniciado la red este año con una carta que enviamos a los ministros en febrero. Recibimos respuestas de 17 países socios. Tenemos ahora más de 50 centros de excelencia formando parte de nuestra red. Hemos lanzado unas subiniciativas. Recientemente, la última subiniciativa la lanzamos la semana pasada. En junio tendremos la comunicación ETF de la propia fundación. Lo teníamos que ver publicado antes en el año, pero debido a la COVID, pues no se va a lanzar hasta las próximas dos semanas. Luego hay más actividades de aprendizaje entre iguales y tendremos un congreso hacia finales del año. Les invitamos a seguirnos a través de nuestra web y a través de estos enlaces live. Pueden conectar con nosotros a través de la web, a través de OpenSpace, en Twitter y en Facebook. Muchas gracias. Espero que les haya resultado útil esta charla. Encantado de contestar a sus preguntas. Muchas gracias. Ahora tengo una pregunta para Giorgios. Giorgios, una pregunta que quizás es lo más apropiada para usted, que es ¿cuáles son los parámetros clave para un centro de excelencia profesional, según usted? Gracias, Inigo. ¿Cuáles son los elementos clave para un centro de excelencia? Es una buena pregunta. En primer lugar, el centro de excelencia es un proceso, es algo que tiene que madurarse. Se empieza con unos pocos elementos, pocas características, pero con el tiempo, con la creación de redes, a través de la colaboración. El centro de excelencia se amplía. Así que una de las primeras características de un centro de excelencia es la colaboración con la empresa privada. Es decir, la colaboración centro-empresa. Eso es muy importante. Eso lo hemos visto en la fundación, que eso es clave. Es clave para todos los centros de excelencia. Hay que trabajar con la empresa. La empresa privada es muy importante. Luego hay un conjunto, quizá, de características que está relacionado con lo que nosotros llamamos la pedagogía. Es fundamental. Tiene que ver con el profesorado, la forma de formar a los profesores, los formadores. Y cómo esto luego se lleva al currículum, cómo se diseña el currículum, el plan de estudios. Y cómo puede ser relevante ese currículum ante la necesidad de la sociedad y los profesionales. Y luego hay otro grupo de características relacionadas con lo que nosotros llamamos la autonomía o independencia. De haber visto mis transparencias, habrán visto que nosotros dedicamos una de nuestras subiniciativas en la ETF a la autonomía. Y no me refiero únicamente a la autonomía académica. Está relacionada con la gobernanza, la financiación, el proceso del desarrollo de la institución en sí. Así que es como, diríamos, otro conjunto, grupo de características que tiene que tener el Centro de Excelencia. Otro grupo de características es esa capacidad de conectar, de crear partenariados. Hablamos mucho de los partenariados, pero ¿qué queremos decir con eso? Son partenariados con organizaciones que están en la proximidad, o sea, cercanos al centro, pero también en el resto del mundo. Por eso creamos una red internacional, porque no vale crear una red en nuestro barrio. Tenemos que tener una conexión internacional. Aprendemos, pero también ofrecemos conocimiento. Es decir, que hay una difusión de conocimiento entre los distintos socios. Y, por supuesto, los socios pueden ser las empresas, pero también pueden ser las universidades, los centros de investigación, las autoridades locales incluso, o el gobierno de la región o del país. Pueden ser conexiones con distintos proveedores o plataformas de proveedores. Lo que hemos averiguado del mapeo, del mapping que realizamos el año pasado, es que muchos centros de excelencia trabajan muy bien a nivel local, pero sufren de un cierto aislamiento si quieren trabajar fuera de su país. Y eso es otro tema que queremos resolver a través de nuestra red internacional, crear esas conexiones. Necesitan, por supuesto, financiación a veces, o socios con los que colaborar. Y Erasmus Plus, por supuesto, es un proyecto brillante de la Unión Europea y funciona muy bien. Tenemos que garantizar que la información y las oportunidades de esta herramienta y de otras están puestas a la disposición de los distintos centros de excelencia. Así que, para mí, un centro de excelencia no es una única característica, una única cosa, es un ecosistema. Es un grupo de instituciones que trabajan juntos, centrados en el centro de EFP, posiblemente son elementos flexibles, adaptables a distintas necesidades. Muchas gracias. Gracias.